Nancy, querida, la Julieta en esta oportunidad, en esta nota, porque está el Romeo también. Bueno, viste, se me dio, todos los actores siempre quieren hacer un clásico de Shakespeare y a mí se me dio la oportunidad, en este caso, de interpretar a Julieta con 38 años. A mí que Julieta tenía 15, pero bueno, un detalle. Bueno, vamos a mostrarle a la gente la foto, anillo de casamiento en la boca, sexy. Sí, 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 sexy. Vos sí que sos sexy, ¿eh? Ay, gracias. No siempre hablas de lo rea que sos, de que no te... Pero a la hora de la cámara se prende, sacás lo mejor de vos. Bueno, sí, eso es algo así como medio mágico y medio así como básico que me pasa. No lo puedo intelectualizar demasiado, ¿viste? La verdad es que yo pensé que con el tiempo me iba a desencantar un poco con el trabajo y la verdad es que cada vez me siento como más cómoda actuando. Estuvo buena la producción. Y vamos a hablar de Romeo. ¡Bomb! ¡Bomb! Que se halagaron en la nota de la revista. Ah, ¿sí? Sí. Entre los dos. No la leí la de él. Ah, no la leí todavía, pero... La de él. Contesté la mía. Contesté la tuya. Pero él dijo maravillas tuyas. Sí. De tu alegría, de tus felicidades. Bueno, del primer momento que se conocieron todos. Bueno, claro, sí. Es mi amor, mi corazón. ¿Y cómo te sentís de verlo? Tapa a este Romeo elegido por primera vez porque, como dice la gente de la revista, lo elege porque es querido por los hombres, por las mujeres y para ellos es el número uno. Sí. Sí, la verdad es que es un tipo que, por ser como es y mostrarse como es y pelear por las cosas que él sabe que puede lograr algo, es un referente así como en la gente importante.